eeeh nos pongamos una de maiz morales pero da igual creo que nos podemos poner cualquiera va de los spiderversos osea que un spiderman estaría guay sabes ah eeeh rubius tiene que ser maiz morales la skin me la voy a quitar tienes que llevar todos obligatorios la skin de maiz obligatorio insinu la mochila en principio creo que da igual si es la du jope yo que si jaja tío